¿Qué es el operativo de Oaxaca? Este es otro de los programas que tiene ya implementado el Comisario de Seguridad Pública y Vialidad y Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez. ¿Por qué no nos hablas un poquito de estas tareas? ¿A partir de cuándo se implementaron? ¿Cómo se aplican? ¿Quiénes son las personas que podrían en algún momento, si es que las detectan, llegar ante el juez calificador? ¿Qué tipo de sanciones? Claro que sí. Pues nosotros iniciamos desde el primer día de esta administración, que estamos a pocos de concluirla, por instrucción del señor presidente, el licenciado Javier Villacaña, desde el primer día de implementar los dispositivos de alcoholimetría. Entonces, tuvimos la oportunidad, nosotros traíamos cuatro dispositivos, equipos como tal de alcoholimetría. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con servicios de salud del Estado. Nos coordinamos de manera efectiva, se capacitó a todo el personal, tanto la doctora que está de manera permanente en los dispositivos de alcoholimetría, así como todos los elementos que participan, elementos de policía vial, elementos de policía municipal, para implementar estos dispositivos. Realizamos alrededor de 270 dispositivos en el 2014, alrededor de 230 en el 2015 y en este 2016 estamos en el rubro de los 220 dispositivos. En ocasiones los hacemos dos diarios, en ocasiones solamente uno. La finalidad es, pues, limitar el consumo de alcohol y la combinación con el volante. Hemos tenido ya de manera considerable alrededor de una disminución de un 30% de las personas que van en la combinación volante y alcohol. La ciudadanía se debe sentir seguro, el propio conductor. No se trata de limitar que disfruten las fiestas. Es una ciudad, y lo he expresado, meramente turística, la cual seguramente en algún momento van a consumir o ingerir alcohol. Sin embargo, todo ciudadano debe tener la responsabilidad de que una vez que combina alcohol y volante puede poner en riesgo, no solamente su integridad física, sino de sus acompañantes o de terceros. Que en muchas ocasiones resulta ser lo más drástico. Por tanto, en esta administración del 2015 para el 2016, el rubro de la sanción por manejar en estado de ebriedad se duplicó prácticamente. Fue del máximo, que era en tercer periodo, de 4.500 pesos. El máximo ahora en este ejercicio de 2016 es de 9.400 pesos. ¿Ayuda? Sí, claro que ayuda el hecho de incrementar las sanciones, porque solamente cuando nos pegan en el bolsillo es cuando entendemos. Tenemos la modalidad de que podemos asegurar a una persona y tenerla en los separos, sea por multa o por arresto. Máximo, constitucionalmente, lo podemos tener hasta 36 horas o paga su multa. Entonces, son las dos vertientes que tenemos. Lo seguiremos haciendo hasta el último día de esta administración, porque la verdad que es en ocasiones gratificante escuchar a la propia ciudadanía de qué bueno que implementemos este tipo de dispositivos, sobre todo para limitar en los jóvenes esta combinación que en muchas ocasiones resulta fatal. Y así estaremos con esta dinámica. Yo mencionaba ahorita que la ciudadanía debe sentirse tranquila en relación a que el dispositivo lleva una calibración de vida, lleva un mantenimiento debido, no se realiza ninguna actividad anómala, sino es una actividad perfectamente correcta con las personas que deben estar con la finalidad de que no exista discusión entre que solamente he consumido cervezas, pero estoy en primer periodo de ebriedad. Muchas veces el metabolismo de cada individuo es diferente y así cuando consumimos dos o tres, pues podemos estar en un primero o segundo o cuando se consumen más y ni siquiera llegar a un tema de primer periodo. Muy bien, auditorio, y fíjese, vamos a hacer una pequeña pausa en torno a los temas que hoy nos traen nuestros invitados, porque hoy por la mañana ocurrió pues un hecho tanto violento ahí en las oficinas del Partido Acción Nacional donde el pasado domingo pues hubo elecciones para designar a su nuevo presidente un incendio presuntamente provocado, movilizó precisamente a la policía, a los bomberos. Este es el material que le queremos presentar, porque eso seguramente también nos va a dar muchísimo tema para hablar en los próximos días. Vamos a verlo. Gracias. 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 en las sedes del PAN, ubicadas en la Colonia Reforma, donde en este momento están quemando las boletas del cómputo de la elección para dirigente estatal. Gracias por ver el video. 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 En materia de seguridad pública, pues redoblar el equipamiento nunca es suficiente. La creación de nuevas plazas para incrementar el número de personal. De repente nosotros que estamos a cargo de corporaciones policiales, pues nos es difícil atender toda queja ciudadana, tener los elementos suficientes para emprender los diferentes dispositivos con la finalidad de que la percepción de seguridad en la ciudadanía cambie y se vaya fortaleciendo. Es verdaderamente complicado para las policías municipales realizarlo. Sin embargo, se trabajó con lo que tuvimos. Es una corporación de 952 elementos operativos, la más grande del Estado, reconocida a nivel estatal y a nivel federal. Tiene una academia de policía, tiene elementos certificados como instructores ahora en este nuevo modelo de sistema de justicia penal como primeros respondientes certificados que se quedan, que se les dio la oportunidad en la profesionalización. En el equipamiento se compraron más de 60 unidades relacionadas con patrullas. Entregamos en este último tramo 16 motopatrullas. Entonces, es necesario redoblar esfuerzos en cuanto al número de elementos que es lo que pega. Cuando nos topamos que en esta temporada nosotros al personal lo destinamos para que tomen sus vacaciones, de repente nos encontramos con una fuerza operativa de alrededor de 150 elementos únicamente por turno. Para un estimado de 500 mil personas que estamos diariamente en la capital oaxaqueña, es muy poco. Por tanto, la coordinación con las diferentes corporaciones siempre será fundamental para que la presencia sea de manera efectiva. Muy bien, pues me hubiera gustado seguir platicando con ustedes. El tiempo se nos terminó. Yo, auditorio, lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos en punto de las 12 horas del día, canal 152 de ICI, aquí en Espacio Ciudadano, que también le recuerda que usted puede estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Muchísimas gracias a Jaime Katz, secretario de Turismo del municipio del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Muchísimas gracias al licenciado Edwin Vázquez Nazario, comisionado de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil Municipal. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y a usted, auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 152 de ICI. Este programa lo produce Lisbeth Rojas. Hasta entonces. ¡Gracias!